La Danza del Garabato La Danza del Garabato Cuando Emilia no se muera Yo voy a cargar el cajón Cuando Emilia no se muera Yo voy a cargar el cajón Cuando Emilia no se muera Yo voy a cargar el cajón Le voy a prender una vela Ya zamparle un traguerrón Le voy a prender una vela Ya zamparle un traguerrón Le voy a prender una vela Ya zamparle un traguerrón Le voy a prender una vela Ya zamparle un traguerrón Y no puedo permitir, yo soy muy barranquillero, y no puedo permitir, que aquí vengo por acero, hay que me bailar a mí, que aquí vengo por acero. Hay que me bailar a mí, que aquí vengo por acero, hay que me bailar a mí, que aquí vengo por acero. Ya me voy a despedir, ya yo me estoy despidiendo, ya me voy a despedir, ya yo me estoy despidiendo, ya yo me estoy despidiendo, hasta luego compañero, por ahí nos vamos viendo. Gracias por ver el video.